¡Hola Platonitos! ¿Qué tal? Soy Masi, bienvenidos a la revancha del súper reto Retando a Youtubers versión 2, segundo intento Estamos aquí acompañados por el señor Manuel, que lo veis aquí debajo Hola Manu, ¿qué tal? Hola guapo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien, muchas gracias por invitarme Yo sí que estoy bien, hoy vamos a echar la revancha Recordemos que esta serie de retos comenzaron la semana pasada Manu me nominó, por así decirlo, a echar un Rocket League contra él, un uno contra uno Y el que perdiera tenía que cantar la canción del pollo frito Yo perdí, tuve que cantar la canción del pollo frito, que la podéis ver en mi canal, que lo subí la semana pasada también Y yo reté de nuevo, ¿vale? La venganza, por así decirlo Una cosa, una cosa ¿Qué? 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 De hecho no, era una canción libre y él eligió el pollo frito Y segundo, se supone que esto era para hacer una cadena Y que retara a ti con youtuber y que esto se moviera por youtube Y el idiota va y me vuelve a retar a mí, pero bueno, bueno ¿Pero sabes por qué? Porque me quiero vengar de ti Tuve mala suerte en el Rocket League Y hoy voy a fundirte al Minigolf Te voy a meter el palito por la nariz Una cosa, ¿qué hay que dar algún dato? Sobre todo el tiempo que lleva jugando a este juego A ver, yo conozco este minijuego porque es de una página de estas de internet Y yo he jugado con mis amigos en el TS o en el Skype Nos metíamos 5 o 6 a echar Minigolf Así que bueno, me vino a la cabeza Y estuvimos echando antes de empezar una partida a Manu y yo Para explicarles cómo se juega Así que Manu, ¿confirmas que has jugado antes a Minigolf al menos una partida para probarlo? Sí, he jugado una frente a las 200 que ha jugado más Pero yo hace tiempo que no juego, no sé Tampoco sé que sea experto, no me acuerdo de las arenas ni nada Pero bueno, a ver, a lo que vamos Vamos a echar El WhatsApp, qué buena, qué buena Vamos a echar un Minigolf de 2, ¿vale? Manu contra mí ¿Qué pasa? Que esto va por puntos Tienes más puntos, cuantos menos golpes hagas para meterla en el hoyo, por así decirlo Y cuantos menos tiempo tardes O sea, puede ser que metas 10 golpes y tardes más O 9 golpes y tardes menos Oye, Masi, ¿te gusta meterla en el hoyo a ti? Eh, depende Bueno, vamos a entrar a la mesa 8 Voy a poner que sea por puntos, mesa privada, ¿vale? Eh, vamos a jugar 8 hoyos No, 8 no, sí, venga, 8 hoyos Y la partida es de 2 jugadores Venga, acepto ¿Qué te digo con 8 hoyos? Sí, y te voy a invitar A ver, eh, invitar No te puedo invitar ¿Qué estás haciendo que no te puedo invitar? Nada, nada, yo estoy en la sala esperando Bien Después de muchos problemas Hemos conseguido entrar ¡Empieza el juego! ¡Empieza el juego! ¡Esperando a los restos de jugadores! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Chao, chao, 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 chao! Venga, ahí vamos Primer, primer hoyo Madre mía Cuidado con los, cuidado con los patitos, eh Vamos, ahí está Vaya paquete en los dos, eh No, si yo he pasado, eh ¡No, el fantasmita! ¿Qué? No me aparece en la pantalla que hayas pasado Mira, hola De manera diferente Sí, no, es que a veces el rebote Como que va a sincronizar nuestros fantasmitas Por así decirlo Y como están en diferentes sitios Tú ves que me chocas Pero yo no me choco, ¿sabes? Tío, le iba a pegar Y el fantasma me ha dado dos golpes Ahí no le he podido pegar, eh Cuidado, cuidado Mira, Manu, aquí está el final No, no, le voy a rebotar No, me has hecho rebotar a mí también Caece, caece Vale, vale, vale La metes tú primero, pero Yo di un golpe menos Un golpe menos Vale, vale Venga, ¿quién va ganando? Voy ganando por 45 puntos, eh 45 puntitos Recordemos que son 8 hoyos Madre mía Bueno, Manu, ¿has pensado ya la canción? Que no A ver La verdad es que si pierdo Que voy a perder, obviamente Nos hemos ido los dos para el mismo lado No te voy a ir Sí, a ver ¡No! Gracias, gracias Me acabas de ahorrar un golpe Me acabas de ahorrar un golpe Me cago en la foca de tu madre Si pierdo, pues cantaré una canción diferente, ¿no? No voy a cantar alguna Yo creo que yo que tengo alma de cantante Y tengo una voz sensual En verdad, ¿no? Pero cantaré, no sé Alguna canción Quizás haga un estropor Si pierdo Que espero no perder Y que los guis me digan Que canción quieren que cante Por ejemplo Yo quiero bailar Toda la noche Baila, baila, bailando Baila, bailando ¡No! Adiós, más sí Lo he calculado mal, espérate A ver, a ver Venga, Manu, pasa tú Igual, llevo como dos golpes más que... ¡No! ¡Ajajaja! ¡Hasta luego, brinqui! Vale, vale, vale Tranquilo, tranquilo Tío, el ángulo que tengo es imposible De aquí no puedo llegar A ver... Eeeh... Eeeh... ¡No! ¡No, no, no, no! La estamos liando ¡Gracias, Manu! ¡No, no, 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 no! ¡Uh! ¡Salvada épica! No, tío Me has empujado No, 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 no Me has empujado hacia la victoria Mira, mira, aquí voy Tío Llevo dos horas ahí ¡Vamos! Ahí está Estoy delante de los... ¡Yo! ¡Eeeh! ¡Pumas! ¡Quiero llorar! ¡Mi cerdote! ¡La suerte! ¡Toda la noche! ¡Quiero llorar! ¡Toda la noche! ¡Eh! ¡Once golpes, tío! ¿Dónde estás? ¡Pero muevela un poquito Que te estoy viendo! Tienes 25 segundos ¡Hala, ahí, ahí! ¡Buena, buena, buena! ¡Vamos, Manu! ¡Eh! Le he dado ahí como 25 golpes ya Eso es muy tron, loco Vale, dale Ahí puedes subir directamente, ¿eh? ¡Dale potencia! ¡No! ¡Esto se ha comido el ladrillo! Manu, corre que tiene 10 segundos, ¿eh? Intenta ir rápido ¡Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo! ¡Téptico! ¡No! 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 ¡Oh! ¡No! ¡Puta vida! ¡No! Y se quedó... Bueno, bueno ¡Eh! Lo bueno, Manu Es que son 8 hoyos Llevamos 2, ¿eh? Sí, pero no me han dado puntos por este, ¿sabes? Bueno, sí, sí te han dado, te han dado 1.000 Antes teníamos 1.000, creo O algo así Mira, encima te empujo, ¿eh? ¿Tú cuántos tienes ahora? Yo te meto... Es que no sé dónde se miran los puntos Eh, mira, espérate A ver, antes de que le des ¿Ves? Encima de nuestras caritas Están los puntos que tenemos ¿Ves las caritas? Ah, 2.495, ¿y tú? No, no Yo tengo 2.495 Tú tienes 2.000 Ahí está Esa es la diferencia Vale, a ver Ahí que voy Tío, ¿cómo ha pasado este agujero, mamón? Joder Tienes... Dale... O sea, echa la pelota por arriba Ahí, ahí Así Ole, ole, ole Ahí está Buenísima, buenísima Vale, a ver, cuidado Ya os digo que No siempre son... ¡Lol! ¿Qué ha pasado? ¿Has visto eso? O sea, he bailado, tío ¿Lol? ¿The fuck? Vale, 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 vale A ver Aquí tengo que pillarle mejor ángulo Manu me adelanta Otra subida de esas raras Sí, hay otra cosita Ticóla ahí, ¿eh? Ah, vale De estas que no tiene... Uf Ah, pero no te has caído, mamón No, no Pero cuidado con las fantasmitas Vale, bien Bien, bien, bien ¡Vamos, niga! ¡Vete pa' la cuenca! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! Bien, 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 bien ¡No, qué suerte, tío! ¡Has dado! ¡He dado un golpe menos que tú! ¡He dado un golpe menos que tú! ¡Pero por qué te dan 500 puntos más! ¡No, pero te he metido en esta partida 5 puntos solo, eh! O sea, antes no tenías 2.495 O sea, antes la diferencia era 495, ahora 500 O sea, que en verdad no... ¡No! Es como si habríamos empatado, ¿sabes? Por un milimétrico, tío Vale, vale, vale Cuidado con las rueditas Y te coloca, tío, el fantasma todo el rato bien Pero es que tienes una suerte que no te la mereces, loco ¡No, no, 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 no! Me acabo de caer, tío Acabo de perder un golpe, tío Yo también, eh Yo es que no he salido del principio El fantasma no para de empujarme Sí, hay que calcular el movimiento del fantasma, tío Es el fantasma troll, eh ¡No, no, no, no! La vara esta Vale, vale, tranquilo Vale, cuidado Es que cualquier cosa te trollea, tío Las cositas estas ¡Me ha frenado! Pero será troll ¡No, no, 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 no! ¡Que voy para atrás! ¡No, no, no! A mí también ¡No, no! Cuidado con el palo, cuidado con el palo ¡No! ¡No, no, no! Alza y voló por la árbora ¡No, no, no puede ser! ¡Venga ya! No, tío ¡Oh! Vale, Dios, cuidado Ay, Dios, por favor Que se ha visto cómo ha volado, Manu Para arriba ¡No, no! Vale, esto es muy poquito Vale, Manu Cuidado con la potencia, tío Porque ese salto te manda la caca, eh O sea, si le das muy mal A ver, a mí que voy Vale, perfecto ¡No, los patitos! ¡Los patitos! Cuidado con los patitos Vale, hay que voy A ver, Manu Estás aquí detrás Lo puedes meter desde ahí, eh Sería épico No, qué dice, qué dice, qué dice ¡No, no! ¡Se me va a salir! ¡No! ¡Ay, ay, ay! Pero la suerte ¡No! ¡El cuello está ahí, tío! Te vas a ganar por dos golpes Tres golpes Tres golpes Te lo cuento Bueno, bueno, bueno ¿Cuántos hoyos llevamos ya? Quiero que cuatro con cinco ¿Este es el cuatro o es el cinco? No lo sé Pero es imposible que ¡Oh, ten! Es imposible que te haga algo ya Yo, eh Yo creo que esto está ya Si se puede, se puede ¡No, tío! ¿Pero por qué se me va a practicar? Vale, vale ¿Y tú pasas, loco, de verdad? Vamos, chaval Porque le di potencia Para que no se frenara Es que tienes que mirar El sentido de las rueditas Esas Hay unas que van así Y otras van así Es que tú tienes mucha práctica En esto, me parece A mí Mira que hace tiempo Que no juego, eh A ver Por acá ¡Bumba! Nada No llego ¿Dónde estás? Vale Manu, mira por mi detrás Corre, Masi Pero es que a mí siempre Se te queda bien colocada Pero, tío El pato, tío El pato es un troll Vale Ahí está Buenísima Y ahora Masi versus pato Cuidado con el pato, eh Mira, mira A que me mueve ¡Míralo! Pero será otro... ¡Pero! ¡Me caguen! ¡Woohoo! Tío No puede ser, tío ¡No puede ser! ¿Tienes golpes otra vez? ¡Joder! Me parece a mí que tú estás demasiado perdido, eh Ay, Dios Mira, este es un número 3 ¡Dios! Este con los saltos Cuidado con las montañitas, eh Esto sí que vuela, eh No quiero cantar ¡Y se va para arriba, tío! ¡Pero qué cojones! Vale, a ver Vale, buenísima Ahí está Vale, vale, vale Madre mía Estoy todo concentrado, en verdad, eh Nada, Masi He dejado la posición O sea, la pelota en una posición En la que no puedo salir Pero, ¿dónde estás? A ver La he tirado 7 veces fuera, ya Tirando al cuarto Ahí te veo, ahí te veo Vale, vale, vale Dale mandanga, dale mandanga Desde ahí ya le puedes dar, eh A ver Tranquilo, Masi Desde aquí Fantasmita Uf, vale, vale Lo evito Ya estoy ya Pim, pam, pim, pam Vamos Ahí, con cuidado Vale Masi, la meterás desde aquí Vamos a ver Eh ¡Pumaa! ¡No! Tío Y... Vale, perfecto Ahí está Manu, vayas Por... Manu, tío No, por favor Manu Dale, mandanga Ahí, ahí Buena, 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 buena Cuidado con las fantamitas Eso Creo que Los fantamitas van Desincronizados, tío Vale No tengo ganas No tengo ganas de cantar una canción Tío Eso es muy tío No sé para qué coño Me has devuelto el reto a mí, tío Yo qué te he hecho, ¿sabes? Era la venganza, tío Era la venganza del mini golf A ver, venga Vamos, Manu Empújala ahí un poquitín Buenísima Vale Y usted te metelas ahí Si la metes Eres en la mochal Te ha rebotado en el palo No puede ser Venga, tío Rencoroso No puede ser, tío Que te ha rebotado en el santo palo ¿Sabes? O sea, te ha rebotado en todo el palo Oh, oh Esta me ha tocado un sitio malísimo, eh O sea, para empezar Como a mí en todas, cabrón Pero si tú en todas has amanecido al lado de la cuesta Y yo totalmente diferente O sea Ahora, ahí está A ver No te quejes, Blox Desde aquí creo que no lo puedo dar A ver Voy a darle un poquitín Ahí está, perfecto Mami, Manu Me lleva allá un golpe de ventaja Vale Y la cuestión Te muevo Adiós, Manu Venga Tienes que meterle potencia Mira, te voy Creo que te voy a empujar Pero bueno Vamos, ahí está Buena Manu, dale potencia de la buena A ver Me la juego desde aquí, eh A ver, me la juego Ahí Venga Uy, que nos cruzamos No He volado He volado No, tío No, no puede ser O sea, gol Vente, cojodido Dice gol Vale, vale Tranquilo Pero mal un golpe de suerte, tío Pero tío Que lo has metido aquí atrás Pero como lo has hecho Vamos, vamos Más así Más así Ahí está Buenísima Cuidado con el coche Que te pare, que te pare el coche Vamos, coche Tú puedes He dado tres golpes más que tú Espérate ¿Cuántos hoyos quedan? Pues este creo, eh Este es el último Oh, Dios Este es el más largo Y este es el peor, eh O sea Cuidado con este, eh O sea Este es muy troll Mira, aquí voy No Te doy a ti Hemos perdido un golpe Los dos por retrasar Vale, cuidado Que hay dos montañitas, eh No, tío No Vale Pero mira Esto ya lo tienes tú más que ganado O sea Yo ya no te puedo remontar ¿Que no? Sí Ahora me has recortado 200 puntos En la última partida Pero que me sacas 1200 Y esta es la última, mongolo A este Dale con toda la potencia Dale con toda O sea, confía en mí Dale a full Porque si no, no llegas Mira Y no he llegado, eh Le he dado a tu Pero y no he llegado ¿Has llegado tú? Uh Sí, de casualidad Vale, vale, vale Voy a intentar yo ahora Vale, buenísimo Ahí está el fantasmita de trolea Y es que estos mapas, tío O sea, están hechos con una mala leche increíble ¿Sabes? Este es gigante, ¿no? Sí, sí Este al final Ves que hay como un tubito de 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 plástico Ahí, ahora lo verás Ahora lo verás Está muy guay A ver Creo que desde aquí ¡No! Vale Le he hecho clic derecho Si querés minigolf y se ha parado Ya está, ya está Tranquilo No pasa nada A ver Cuidado con el pato, eh Uy Vale Ahí que voy ¡Uhú! ¡Abajo, amigo! ¡Vamos! Ahí está, mira La persecución Del tubito Madre mía A ver Ahora ¿Quién le tira primero? Para no molestar al otro Venga, a verle tú Venga Se me ha quedado trancado aquí en la garganta, tío He vuelto para atrás, eh A ver, creo que desde aquí Llego bien Vale, ahí está Perfecto No, el pato me trolea A ver Desde aquí ¡Déstico, déstico, déstico, déstico! Por un milimétrico, tío Vale, vale, vale Manu llega primero Vamos a ver Ahí me la juego, eh Me la juego, me la juego Ha estado bien, pero bueno Me tengo que acantar por lo visto, ¿no? Y... Es que no sé Este es el último No lo sé Ahí está Sí, sí, este es el último 15-15 Final de la partida Ahí está No, esa es la de Esa es la de la boda Esa no es la de We are the champions My friend Te va a tocar cantar una canción Señor Manu Soy el cerdo cantarín Tienes que cantar una canción ¿Ya sabes qué canción vas a cantar? ¿Ya lo sabes? Porque has perdido el reto Hombre, a ver Se supone que me tienes que retar un juego Donde sepas que voy a perder 100% Y obviamente se te notaba Que tú ya habías jugado todos estos mapas O sea que Obviamente se sabía que iba a perder Así que bueno Ya sabéis que ahora A Manu le va a tocar Cantar una canción La cual no sabe todavía cuál es ¿No, Manu? O ya lo sabe No, no tengo ni idea No tengo ni idea Ya la pensaré Bueno, va a cantar una canción Ya sabéis, en su canal Tenéis el castigo Y la posterior O el posterior Eh... Subreto Que nominará A otro youtuber diferente Ya se acabaron las venganzas Así que bueno, Platanito Espero que te haya gustado un montón Este súper reto Tienes que además Nos bajar a la descripción Y bueno Yo me río bastante O sea, yo me lo he pasado bien Las cosas como son Tú qué tal, Manu Eh, qué Cómo te encuentras A ver, normal que te lo hayas pasado bien Cabrón Normal Seguía jugar Yo pues no Yo lo he pasado mal Yo lo he pasado mal Así que bueno Yo no sabía ni que las ruedas Te tiraban la bola para atrás Ni que las puestas necesitaban tanta potencia Ni que bueno Igual, igual He perdido Me toca cantar Es lo que hay Bueno, pues ya ahí está Nos despedimos ya por hoy Y esperamos que os haya gustado muchísimo Este súper reto Apoyadlo para nada Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego, Platanito Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!